Informar que en la Fiscalía Departamental de La Paz se ha aperturado una investigación en contra del presidente del Banco Central de Bolivia y la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, por movimientos inusuales que se habrían evidenciado pasada las elecciones. En este banco hablamos referente a vehículos blindados que habrían salido de esas instalaciones que aparentemente habría habido un traslado de dinero, motivo por el cual se aperturó esta investigación por delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El caso ya cuenta con un fiscal asignado y se realizarán las investigaciones pertinentes al caso.